TANQUEDAO Estamos contando papeletas Ustedes están contando mentiras TANQUEDAO 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 Yeah TANQUEDAO 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 Tanque, tanque, tanque dao, tanque dao No sé por qué tan tanquedao Como que no me vieron pasar por al lado Creo que no estuvieron preparao Soy frío que los deja congelao Taque, tanque, 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 tanque Me pide por detrás y por delante Como to' la bow, me siento el cantante Te castigo, puta, guelquita, taque Ella quiere que le meta duro Porque mi piquete es del futuro Mi calor en su cuerpo no lo regulo Se me pega, bebecita, yo la enchudo No es por el azar, no es el timba Pero odiar yo no creo que te sirva Se lo hago mientras el Evo nos filma Se me pone como un tanque, sirva Tanque, 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 tanque Tanque, 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 tanque Tanque dao, tanque, 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 tanque Tanque, 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 tanque Tanque dao, tanque, tanque, tanque Tanque, 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 tanque Tanque, 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 tanque Tanque dao, tanque dao Tanque dao y yo burlao Ando con el vato involucrao Te frené con el carro tinteado No mentires que yo estoy blindado Tu bacanería es sintética Solo cuento la numérica La grasa, la tragedia, América La pasé por la magnética Un flow, nada, las menores están bellacas Y eso que yo les dije a Raka Andamos en un carro que no nos vi en la placa Estoy más frío que en Dinamarca Estamos fríos, estamos fríos, estamos fríos Estamos fríos, estamos fríos Ruletas, estamos fríos, estamos fríos Estamos fríos, estamos fríos, estamos fríos Ruletas, estamos fríos, estamos fríos Estamos fríos, estamos fríos, estamos fríos Ruletas Tanque, 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 tanque Tanque, tanque, tanque Tanque, 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 tanque Tanque, tanque, tanque Tanque, 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 tanque 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 Desde que salí sabía que se iba a dar Nunca atiendo cuando tiran al celular Con los mariachis no tiro pa' atrás Tengo la vanilla, la crema medicinal No les gustan esos huele bichos Estoy chocando los bonitos como Ronaldinho Los amo gordones que nunca me lo amo finito Sigo con los mimos, no me viro del equipo La vaina se puso caliente Estoy con los mariachis, con los que le meten La vaina se puso caliente Estoy con los mariachis, con los delincuentes Me gusta ese to-to-to Cuando yo le meto y quiere que le meta al fondo Cuando yo lo quemo, después quemo otro blunt Cuando yo lo quemo, después me quemo otro blunt Tanque, 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 tanque Tanque, 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 tanque Tanque, 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 tanque 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 Tanque, 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 tanque Tanque, 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 tanque Tanque, 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 tanque Tanque, 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 tanque